Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología En este caso vamos a hablar un poquito de accesorios para gaming Vamos a hablar de una silla PC Gamer Marca de sillas modelo Pro Gamer Momentum Vamos a hablar un poquito de las características Vamos a hablar de las dimensiones Vamos a hablar de la utilidad de esta silla Y también te voy a hacer un tutorial rápido de armado de la misma ¿Te interesa? Acompáñame Lo primero que quisiera comentarte es que las características de esta silla Son el material es cuero sintético, posee altura regulable Además no posee apoyabrazos ajustable Obviamente posee ruedas, es tipo gamer, ergonómica, giratoria Con soporte lumbar fijo, no posee respaldo reclinable Y además posee un mecanismo de reclinación basculante El peso máximo soportado, 110 kg es lo recomendable Este modelo obviamente es para ensamblar Trae obviamente todo el kit completo de armado Con todos los componentes necesarios para su fácil ensamblaje El cual te dejaré también en este video para que veas como es Si hablamos del peso y las dimensiones y las características más importantes Te voy a decir que las mismas son las siguientes La altura del respaldo 66 cm La altura de la silla completa 120 cm La profundidad de la silla 68 cm El ancho de la silla 68 cm La profundidad de la silla 150 cm El ancho de la silla 152 cm El ancho del respaldo 48 cm La altura mínima del piso a la silla 144 cm La altura máxima del piso a la silla 154 cm La altura mínima de la silla 105 cm Y la altura máxima de la silla 115 cm Las conclusiones que tengo que decirte Luego de un tiempo de uso Realmente es una silla muy pero muy cómoda En relación precio calidad Absolutamente recomendada Buenos materiales Fácil ensamblaje Y además de todo te tengo que decir Que es estéticamente muy vistosa Y viene en varios varios colores Para que puedas elegir Entre ellos vas a poder tener La combinación negra completa Negra con azul Negro con amarillo Negro con gris Negro con naranja Negro con rojo Negro con distintas tonalidades de verde Esas son las combinaciones Que vas a tener disponible En cuanto a colores En este modelo del sillón Pro Gamer De sillas modelo Momentum Negro con aranja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.